Muy buenos días o buenas tardes Sean bienvenidos a un video mas Estoy aca grabando este pequeño video para mostrarles A ustedes la demolicion de esta casita Que ahora ya se le llego el dia como decimos Asi es mis queridos amigos y hermanos tambien Por ahi tambien les estoy llevando alabanzas Unos coritos muy bonitos tambien En culturas del salvador Bueno la razon No es tanto llevarles El proceso de la demolicion de este ranchito Sino llevarles a ustedes Mostrarles a ustedes como Eran fabricadas Fabricadas las casas En aquellos tiempos Este rancho no es muy viejo pero Es fabricado de una manera muy artesanal Muy diferente a como se construye ahora Asi es de que les vamos a mostrar este pequeño video Alli para que vean como se hacían las casitas Mas antes Bueno Bueno pues aqui vamos a comenzar ya a destruir estas paredes Como se puede ver Como se puede ver Vean como siempre hay alto Y lo que les quiero mostrar es como se fabricaban estas paredes Antes Como se pueden ver aqui tiene vara de Brasil Por el cabrillo Por el cabrillo le decimos tambien nosotros Pero ya esta toda conmiguita La vara la vamos tirando aparte Dele pues Que truenes La vara la vamos tirando aparte Ya esta todo 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 y 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 tal vez no le damos nostalgia al dueño de la casita donde vea que la que la estamos destruyendo una casa que que tal vez al ver que la estamos botando le va a dar sentimientos o le va a traer muchos recuerdos de cuando vivió aquí saluditos allá al dueño de la casita que era antes bueno lo que les quiero mostrar es aquí como se fabricaban estas estas casitas como pueden ver esto fue antes de la era del adobe antes de la era de los dinosaurios jajaja no sin mentira esperen sin mentira esta casita tiene más o menos unos unos 20 años por ahí quizá por ahí ha sido bueno aquí como pueden ver este no es adobe esto no es adobe esto se hacía el lodo contusa o zacate y luego antes de poner el lodo se ponían estos parales primero nosotros le llamamos parales los que van enterrados abajo en el suelo y y van clavados arriba en la viga estos todos estos son parales parales pero son palos verdad palos rollizos todos estos que ya están algo podridos así funcionaba el trabajo entonces después de poner estos parales se le ponían varas de brasil más o menos a 25 centímetros o 20 como lo quisieran poner y se puede ver tiene una cuarta y en medio ya se le ponen las varas a ambos lados por dentro y por fuera y no se le ponen a la par sino que va como traslapado a un lado se ponen a una cuarta al otro lado a una cuarta también pero entre medio de estas dos de un lado al lado de adentro se ponía que quedara en medio de las dos para que el lodo no se fuera de paso entonces ya cuando se pone la vara ya empieza a colocar el lodo desde la parte de abajo se comienza a poner el lodo así van quedando como bloques de lodo entre medio de las varas y así es como se trabajaba ya están algo podridas las varas ya tienen como 25 años esta casita no es muy vieja pero porque más antes las casas pues no eran así aún a este trabajo se le llamaba una casa embarrada a esto se le llamaba una casa embarrada embarrada es porque no lleva no lleva ni tantos niveles únicamente se ponían las varas los parales y ya a colocar el lodo sin un sin un nivel super especial sino que hacía simple a simple ojo de buen cubero como decimos por allá por allá anda Fer se anda dando gusto se anda dando gusto destruyendo la casa bueno y por cierto él es no les había contado que él aparece ahí en varios videos conmigo también y él pues es mi hijo mayor él es mi hijo mayor que tengo gracias a Dios tengo mis dos hijitos preciosos por ahí está destruyendo la casa bueno lo importante de este video no era mostrarles la destrucción de la casita sino mostrarles cómo se hacían antes las casitas y bueno pues mucho más antes las casas eran mucho más diferentes no se hacían así esta tecnología ya fue fue en los tiempos más 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 presente porque en los tiempos de antes como dice mi papá como cuenta mi papá las casitas eran de puro zacate puro zacate de puro zacate entoldaban así las casitas así a las paredes con zacate de arroz con zacate de arroz hacían las paredes con aquel tiempo de antes pues abundaba el zacate de arroz toda la gente sembraba arroz pero de un tiempo para acá pues las plagas los ha dañado bastante y no hay muchas hay mucho producto que no se cosecha ya por las plagas los venenos no son suficientemente para acabar con la con la plaga de los cultivos bueno pues por ahí está Fer un saludito ahí Fer desde las desde la ventanilla que abrió allí ya aquí que ya habíamos hecho las paredes y la ventana faltaba jajaja ahora ya está la ventana dame saluditos por ahí para todos los que nos están viendo pues aquí estamos botando la casita como no es mi papá que ya es bastante vieja pero hoy si les tocó hoy si les tocó se les llegó la hora bueno pues ahí está el saludo de mi hijo Fernando muchas gracias y síganos allí en Culturas del Salvador saluditos a todos nuestros suscriptores amigos y familiares voy a ir a continuar yo también por allí si quieren contratarnos para hacer ventanas así estamos tío cabal pues si los quieren contratar para hacer demolición pues ahí estamos ahí estamos para hacer demolición vamos a ver 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 aquí está amigos ya casi terminamos de botar una pared y está el ranchito triste bueno bueno pues aquí pueden ver vamos a ver más o menos la fabricación como se hacían las casas ahí pueden ver que tiene cuatro horcones principales este que el otro de la esquina aquel y este otro y luego va la viga allí se ponían los los parales que le llamamos nosotros clavaditos ahí toda la varita de Brasil también bien clavadita y como les mostré allí como se hacía la casa ahora le tocó ser destruida porque ya ya está muy viejita y como pueden ver pues aquí ya está otra construcción en donde la casita vieja ha quedado en medio y pues ya para hacer la polineada pues ya los hacia atrás entonces estamos destruyéndola estamos destruyendo unos bonitos recuerdos para la persona que vivió aquí bueno pues aquí estamos ya en lo final de botar las paredes la demolición de las paredes embarradas la verdad la es la demolición de las paredes embarradas si ya casi terminamos de desbarrancar todas las paredes lo dejamos ahí de recuerdo lo dejamos ahí de recuerdo solo queda que sacar toda la tierra para dar por terminada para dar por terminada la demolición bueno falta todavía el texto ya no lo vamos a grabar lo vamos a grabar vamos a grabar y y y ¿Por qué? Ahora están calientes las piernas. Fue porque está pegado. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí ya! Ya casi damos por terminado. Bueno, pues amigos, así es como quedó el trabajo. Como pueden ver. De acá mismo yo grabé el principio de este video. Y acá mismo lo voy a terminar. Para que vean la diferencia. La casa antigua ha sido destrozada. Solamente nos falta el techo allí. Pero ese ya no va a pasar a un video. Porque eso. Todos lo saben como se hace un techo. Entonces, lo que no sabían. Como se hacían este tipo de paredes. Eso si no lo sabían. Entonces, allí ya les mostramos como se hacían las paredes anteriormente. Esta casa, como les decía. Tiene más o menos sus 25 años. Que la hicieron. Todavía se trabajaba con este tipo de material. Así con palitos. Con varitas. Y con lodo así rústico. Sin moldearlo. Ahorita solamente se metía entre medio de las barras. Y ya. Se iba formando la pared. Entonces. Así es como. Nos ha quedado ahora. Bueno. Pues entonces. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. Suscribanse a este canal. Culturas del Salvador. Y muchas gracias. Por seguirnos. Y por vernos. Y activen la campanita de notificaciones. Para. Cuando subimos nuevo contenido. Así es de que. Muchas gracias. Vamos a seguir con los videos de construcción. No de destrucción. Sino que de construcción. Como podemos ver. Allá. Es donde vamos formando el. El pasamanos. En el corredor. Entonces. Este video. Por ahí está preparándose para. Para más adelantito. Verdad. Como hacer los pilarillos. Con dados. Esa es la. La base principal. Como hacer. Los pilarillos. Condados. Así es de que. Muchas gracias. Y muchas bendiciones.